Hola queridos amigos, soy Satya Bama, bienvenido a mi canal Recetas Deliciosas. Vamos a cocinar tortilla con harina de garbanzos que es muy nutritiva, rica en proteínas y deliciosa. La lista de ingredientes está en la descripción de este video. Para preparar 2-3 porciones necesita un tomate grande o dos pequeños. Lo cortamos más pequeño y agregamos sal. De esta manera el jugo se destacará más rápido y no necesitaremos perder tiempo para reposar la masa. Mezclamos la harina de garbanzos, yo tengo una mezcla de garbanzos y arvejas, con las especias. Agregamos pimienta negra molida, cúrcuma y bicarbonato de sodio. Mezclamos y agregamos suero o agua. Me queda mucho suero después de hacer queso casero, es muy útil y lo uso al hacer tortillas de garbanzos y otras pasteles. Y agregamos tomates jugosos y cilantro o perejil fresco. Ahora podemos ver la consistencia final. Así, o un poco más espeso, perfecto. Yo uso una sartén grande y una pequeña. Vierte aceite vegetal en sartenes calientes y extiende la masa. Freímos a fuego lento sin tapa durante 7 o 10 minutos por cada lado. Debido a bicarbonato de sodio, la masa sube un poco y se hornea bien por dentro, se vuelve esponjosa. La tortilla está un poco quemada, ya se podía voltear antes. La tortilla de garbanzos está lista. Resultó esponjosa, nutritiva y muy sabrosa. Gracias por sus likes y comentarios. Suscríbase a mi canal para ver nuevos videos. Bien provecho y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!